La cena de los famosos, como yo les decía, que es una cena a beneficio de una fundación. Campita estuvo presente, colaborando con su presencia. Se viste de mozo y sirve las mesas. Estuvo con su marido, Roberto. Y bueno, pudimos capturar esa notita que le mandamos. Hablo del Paraguay. ¿Querrá ir o no querrá ir a Asunción? ¿Por qué no la vemos? Dale, vamos. ¿Cuántos regalos te llevaste, Robert? Llegué todo. Pampita, la mejor regalada, la más regalada. Mira todos los regalos, ¿cómo hicieron? Impresionante, cuadro, ropa. No lo puedo creer. Pero qué noche maravillosa pasamos, ¿eh? Muy linda. Bueno, qué suerte que pudiste venir y compartir con nosotros. Gracias. La verdad que siempre nos encanta verte, le decía a Roberto, que cada vez que nos venís y nos das una nota y hablás con nosotros. Sí, sí, eso lo he hablado. ¿En serio, en serio? Sí, hablamos bastante. ¿Hablamos? Sí, hablamos, hablamos. Sí, sí. Me hizo compañía cuando me abandonaste. Uhhh. No sé de mesas. Pero se vivía, no se me pareció. Sí, y comimos riquísimo además. Bueno, y te preguntaron en el escenario que seguís de luna de miel. ¿Cuántos meses vamos ya? Uno. ¿Uno solo? Sí. ¿Uno solo? Poquito, no vemos nada. Nosotros te iluminamos, reina, más con tus ojos, con tus ojos. Muy bien. Reina, ¿cómo venimos con la familia? ¿Todo bien, verdad? Todo bárbaro. ¿Tenés ganas de agrandar la familia? Decímelo en serio, pampita, tenés ganas, decímelo. Más adelante. ¿Pero cuándo es más adelante? Y hace un mes que estamos casados recién. ¿Está verdad? Nos vemos, eh. Guarda con nosotros. Acá hay un cordón blanquito, eh. Acá hay un cordón blanquito. Y ahora, ¿para allá? Bueno, doblamos para la derecha. Bueno, fue una revolución tu venida. Sabés que todos los medios estaban acá. Nosotros lo cubrimos hace muchos años, esta fiesta. Y hoy fue el día que más medios estuvo. Son un amor los uruguayos conmigo. Siempre me reciben bárbaro, me hacen sentir en casa. Así que está bueno en el año. Voy a muchas galas argentinas, pero está bueno también venir alguna acá. Me trataron bárbaro, así que seguramente estaré en otras temporadas. Y les deseo lo mejor, que les vaya bárbaro con las tres fundaciones que participan hoy. Que sigan creciendo. Y gracias por todos los regalos que me dieron, que no eran necesarios. Pero bueno, igual un gran mimo que me dieron esta noche. Pampita, entonces para el público uruguayo no hay embarazo por ahora, como se dice en Argentina. ¿Los fanáticos acá quieren saber? No, no, no. No, no, no. Robert dice que van a empezar a buscar o están buscando. Más adelante. Más adelante. En una semana, más adelante es en una semana. No, un poco más adelante. Se quedó resfriada, ¿no? Estás un poco como que quedó un sol. Sí, porque las dos fiestas que fui de gente y de caras estaba un poco frío. Y nada, tomé frío y me enfermé un poco. Pampita, el último. Un saludo a toda la gente del Paraguay que quiere verte allá cuanto antes. Ay, sí, besos a Paraguay, que estuve varias veces. Es divino el lugar. Me tratan también bárbaro ahí y me encanta recorrer todos los lugares. Así que cuando me inviten los voy a visitar. Beso grande. Beso. Excelente. Ay, qué lindo saludo. Lograste ese saludo impresionante para todos los fans, seguidores que la siguen también aquí desde Paraguay. Gustavo. Está hermosa, Pampita. Está hermosa. Está hermosa. Está hermosa. Está hermosa. Está hermosa. Se lo dejo ahí tirado a ver si hace el esfuerzo y mueve la chequera a su productor. Pronto, pronto, seguro. ¿Sabés que lo escuché también? Me pareció la voz conocida de Ariel de Farándula Show. ¿Puede ser? Siempre, siempre han decorado por ahí, Ariel. Es un fenómeno. Hemos trabajado muchísimo. Recién estamos empezando el verano. Ya hemos metido ocho, diez bombas. Y mañana tenemos una, una, muy interesante. Este, una bomba que si se nos da va a ser, opa, opa, mire usted cómo siguen pasando cosas en Punta del Este. Bueno, y qué cosa, ¿por qué demasiado ya le quieren hacer embarazar de vuelta a la Pampita? Pobrecita, está disfrutando de la luna de miel, del nuevo marido, de la nueva vida, después de haber sufrido tanto. Lo que pasa es que vio que este fue un amor velozísimo, fue fast, súper fast. Se conocieron, se miraron, se enamoraron, estuvieron de novio, se casaron, hicieron despedida de soltero, todos juntos en 15 minutos. Entonces era obvio que, bueno, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Yo sé por qué, porque le cocina rico el marido. Viste que el hombre cuando es bueno en la cocina, yo digo que ahí, a mí al menos me conquista en un 100%, me caso ya. Opa, opa. Está diciendo que el novio no cocina bien, ya sabemos. Me parece que el novio ni para un modo frito, hasta lo que yo puedo escuchar por hoy. Son terribles como periodistas de espectáculos. Digo una cosa y cómo me tergiversan es terrible. Qué terrible, qué barba. Bueno, descansé este fin de semana porque a partir del domingo te llega una tormenta, así que bueno, te la dejamos, te la dejamos allá. Este fin de semana es un fin de semana muy arriba, muy arriba, yo sé lo que les digo, es muy arriba, no les cuento más. Así que seguimos nosotros en línea, van a tener todo de primera mano ahora con Deysi, qué suerte que nos viene a visitar. Y desde a partir de ahí, nosotros vamos a marcar la temporada con Deysi aquí en Punta del Este. Un beso grande, mis amigos, mis mañaneras. Estamos aquí deseosos de recibirlos y les dejo un beso grande desde aquí. Ahora estoy aquí en la terminal de Maldonado. Estábamos acá haciendo una guardia. No, vamos a... Me vine acá para que no sepan en qué lugar estoy, si no los paparulos me siguen. Bueno, qué lindo escucharte así, Gustavo. Gracias, siempre tan gentil. Beso grande. El domingo nos estamos viendo y después el lunes arrancamos con fuerza, ¿sí? Besos. Ahí está, vamos a cenar. Besos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.